Y comenzó el peritaje de 276 vehículos compactadores de aguas de Bogotá que fueron comprados hace seis años. En un plazo de más de tres meses van a ser subastados para recuperar la inversión inicial de 76 mil millones de pesos. Juan David Amaya nos amplía. En este lote de Sopo Cundinamarca se encuentran los vehículos de aguas de Bogotá que hasta este momento están avaluados por 20 mil millones de pesos. Este lunes comenzó el peritaje de estos compactadores para saber en qué estado se encuentran y en qué precios se subastarán. Hay 150 vehículos en estado operativo y 126 en estado inoperativo. De esos 126 que están en estado inoperativo, 15 de esos vehículos ya nos ha dicho el perito, mire, efectivamente esos vehículos no tienen posibilidad de arreglo. Los otros sí tienen una probabilidad de arreglo y por eso en la subasta habrá que mirar qué tan apetitoso está el mercado frente a esos vehículos. Para el mantenimiento de esta flota, en los últimos dos años el distrito ha gastado 35 mil millones de pesos. Antes de tomar una decisión de repararlos, queremos ver si en el mercado están interesados por esos vehículos. Porque es que no hay una falta de vehículos en el país de vehículos de aseo, todo el mundo tiene los que necesita. Entonces primero queremos mirar en el estado en el que está si se puede vender. De la totalidad de la flota que está en poder de la empresa de acueducto de Bogotá, 64 vehículos están arrendados a los nuevos operadores de aseo por un valor aproximado de 25 millones de pesos mensuales por cada uno.